Operación cicatriz, ahora que terminó todo con Claudia, los que apoyaron a Adán Augusto, los que apoyaron a hablar, ¿qué va a pasar? ¿No habrá división en Morena? En Morena no hay lastimados, no hay gente con moretones ni nada por el estilo, así que no hay nada que cicatrizar. Morena está unido, estamos juntos, hay que celebrar que sigue cumpliendo con el compromiso de llevar la democracia a las puertas de la gente, aún no siendo militantes, y que Morena es del pueblo, se demostró nuevamente el día de ayer, entonces todas y todos estamos de fiesta, y la verdad, vamos a apoyar en todo lo que resulte necesario a la nueva coordinadora nacional, Claudia Chembon, y el que no lo haga, es porque tal vez no está en realidad en Morena, porque es muy diferente ser miembro de un partido y ser del partido, ser morenista o miembro de Morena. Si conjugas las dos cosas, extraordinario, pero hay morenistas, obradoristas, que no están en la militancia de Morena y son parte del movimiento. Esa es la diferencia con el resto de las opciones políticas.